Los muchachos se aburrieron, pero nosotros, créanme, no nos vamos a aburrir. Tenemos estrenos, tenemos siete estrenos esta semana, cuatro de ellos son argentinos. Vamos a comenzar con los nuestros, que uno que vincula el cine con la literatura, el país de las últimas cosas. En el año 2002, el cineasta argentino Alejandro Chomsky conocía al escritor estadounidense Paul Oster y le propuso adaptar su novela, escrita en el 87, El país de las últimas cosas, que estrenó a finales del año 2020 en la plataforma del Inca, en Cinear Play, y ahora llega a los cines con Jamin Diz como Ana, una joven mujer que en una Buenos Aires semi destruida y con gente que intenta sobrevivir como puede, ella está buscando a su hermano, un periodista que se ha perdido, ni siquiera sabe si está vivo, y en esa búsqueda se va encontrando con distintos personajes y situaciones. Nos vamos a la fiesta silenciosa con Jazmín Stuart y Esteban Bigliardi. Ellos dos se van a casar en la estancia familiar del padre de él a cargo de Gerardo Romano. Llega en ese campo un día antes del matrimonio, ella está nerviosa por los preparativos y sale a caminar por la zona, encontrándose con una fiesta de gente joven, cada uno bailando con su propia música, con auriculares. Lleno, uno de los jóvenes le va a hablar, pegan onda, y lo que pasa a partir de ahí es que la película arranca un camino de violencia interna, intensa, y ya nada será igual. No fuimos a las noches son de los monstruos, con Lorena Grasso, ella es Sol, una adolescente que se muda a un pueblo, a la casa del novio de su mamá. La madre está interpretada por Jazmín Stuart, sí, otro estreno con ella. Allí arranca las clases en su último año de secundario, unas compañeras la maltratan, el novio de su madre, interpretado por Esteban Lamote, es un violento, ella la está pasando horrible, se va a cruzar con una perra blanca gigante con la cual establece una conexión especial y a partir de ahí ya la película cambia para una historia de suspenso con algo también de fantasía. Nos vamos para Axiomas, ahí está Jorge Marrales que tiene mucho que ver. Luz Cipriota es Isabela, una joven abogada que trabaja para una ONG ambientalista y que vuelve después de años a su ciudad en la Patagonia porque allí se va a votar si le renuevan la concesión a una empresa que hace minería a cielo abierto que hace 15 años que está contaminando agua y cielos y tierra también y a los animales. Es por eso que ella vuelve a ese pueblo, se va a hacer esa votación y lo más importante es que quien apoya a la minera es nada más ni menos que el gobernador y el gobernador es el padre de ella, así que esa será una de las líneas argumentales, el contrapunto de padre e hija en dos veredas tan distintas a un tema como este. Otra de las líneas argumentales tiene que ver por la clásica pregunta, ¿cómo vamos a cerrar mineras si da tanto trabajo y dinero más allá de la contaminación que genera? Bueno, es otra de las preguntas que hace la película y que todos conocemos que en realidad no es tanto ni el trabajo ni el dinero que genera y sí la contaminación. De eso trata Axiomas, la verdad escrita en el agua.